Esta noche el DANE reveló que el dato de costo de vida para el mes de junio es el más alto en los últimos 18 años puntualmente para este periodo. Sol Suárez nos amplía. Hola, muy buenas noches. Pues el costo de vida de los colombianos sigue en aumento, así lo dejó ver el DANE con la cifra de inflación para el mes de junio que llegó en 0,51%. Esta es la cifra más alta para un mes de junio de los últimos 18 años. Y si miramos este dato a nivel anualizado, recordemos que en mayo llegábamos a 9,07%, en junio esta cifra también creció y llegó al 9,67%. Según el DANE, es la cifra anualizada más alta de los últimos 22 años. Pues bien, lo que asegura el DANE es que esto está impulsado por varias razones. La primera es por el aumento de los precios en los arriendos, también el aumento en los precios de los servicios públicos como el agua, la electricidad y el gas. En segundo nivel vienen los precios de los alimentos porque hay unos que han venido cediendo, por ejemplo, la papa, el tomate, entre otros. Pero sin embargo, todavía hay algunas proteínas que están muy costosas. Y en tercer lugar viene el tema del transporte por los altos precios que se han venido presentando en las motos y los vehículos y por las especulaciones de los aumentos de los precios de la gasolina. Las tres ciudades que tienen un nivel de inflación más alto en estos momentos en Colombia son Cúcuta, Santa Marta y Valledupar. Y una de las que tienen el menor índice de inflación es la capital de Colombia, Bogotá. Desde el norte de Bogotá, Solzora Jaramillo, Última Edición.